Así llegó Gabriel René Cisneros al Centro Judicial en San Salvador, custodiado por policías élites. Ahí conocería los delitos que se le imputan, homicidio agravado tentado, y es que armado de cuchillos, una espada y chacos, hirió de gravedad a su padre Ismael Cisneros, de 57 años, en medio de una discusión en su domicilio, ubicado en la zona de la calle Mano de León y la 75 Avenida Norte. Luego del altercado fue sometido por la Policía Nacional Civil, asegura actuó en defensa propia, mostrando sus heridas. Tengo heridas de él, con la misma arma que él me atacó. Se buscó que la Fiscalía General de la República diera más detalles en el caso, pero no se obtuvo una respuesta favorable. La Oficina de Comunicaciones del Centro Judicial detalló cuándo se realizará la audiencia inicial. Se va a realizar a las 10 y media del próximo viernes en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. La Fiscalía ha solicitado la instrucción con detención. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.